Hola, primero que nada, felicidades de Alfredo. Y contame, ¿qué significa este logro más que el tiempo que viene con el cual es el central? Esto, para mí, me da más fuerza de seguir. Vos sabés bien que yo iba a tirar todo esto. Y gracias a Dios tuve el apoyo, que no lo tuve nunca, con la comisión directiva actual. Y bueno, el logro de los changos, es por lo que uno pelea, el regional, no fue mal. Pero bueno, ahora con esto revalidamos que somos el mejor equipo de salta, que no hay excusa. Fueron dos partidos, dos palizas. 6-7 a 0. O sea que eso habla de la superioridad nuestra. Y bueno, y ahora seguir trabajando. Ahora el 12 de enero empezamos la pre-temporada. Tenemos varias incorporaciones nuevas, chicos jóvenes. Y bueno, a trabajar de nuevo y a ver si para el otro año podemos ascender. ¿Qué sentiste cuando inviten el apoyo de la gente? No, es algo inexplicable. Por eso hay que vivirlo, hay que ser hincha de Centro Norte. Y yo creo que en gran parte de este logro es por la hinchada. Apoyó los dos partidos y la gente bancaria lo sintió. Sintió estar jugando y visitando. Sí, sí, seguramente que sí. Mirá, ayer la hinchada estuvo más o menos, pero hoy se comportó bien sin hablarlo. Y bueno, espero que ahora empecemos a tener un día en la semana para ver bola y no solamente el fútbol. Y con esto, el balance obviamente es bueno. El 2014, pero a rango general, ¿qué nos puede contar de este 2014 que se coronó con este campeonato? Bueno, yo te digo, lo que yo ansiaba era poder clasificar a la Liga A2. No se logró, pero bueno, esto es el fruto de todo un año, Julio. Trabajar mañana, tarde y noche, vos sabés que estoy yo todo el día en el club. Y hay que estar, hay que estar y ponerle ganas, ¿no? Y con esto te da fuerza para seguir adelante, ¿no? Y la hinchada, que se lo agradezco eternamente que hayan venido, ¿no? ¿Y está la gente de Central para que se acerque más al voley? Sí, eso a la gente de Central, bueno, ya está visto que Central no es solo fútbol. Tenemos un equipo de voley que es campeón, que hoy transpiraron la camiseta. Y bueno, hoy, mañana todo Salta va a hablar de esto. Tal vez al que no le guste el voley va a decir, bueno, es voley, pero somos campeones de Salta. Y eso es grande, y es Centro Norte, ¿no? Gracias, Nico. No, por favor.